Penalmádena. Limpia, es más bonita y más saludable. No dejes la basura diaria tirada en bolsas junto a los contenedores. Depósitala en el interior y siempre de 8 de la tarde a 11 de la noche, separando vidrio, cartón y plásticos. El incumplimiento puede suponer una sanción económica superior a 1.000 euros. Infórmate en el 952 57 72 75. Ayuntamiento de Penalmádena. Gracias por colaborar.